Acelerado y alegre estado, yo me la llevo por todos lados En la pisteada y la desvelada, yo me entretengo con la pebada Cuando bloqueo, por cuatro días, voy pa' Nogales pa' agarrar vida Cambio la sangre por otra nueva, así no me hace la borrachera Siento que tengo suerte con los negocios, porque mis socios están contentos Porque les mando la hierba a tiempo Vuelvo a decir al mar y con la flebada y las flebitas aceleradas No traigo enferma con mi loquera, porque soy el mil borrachera ¡Ey! ¡Los Rams! Soy impactante y atravancado, de alto calibre son mis soldados Allá en Los Ángeles tengo gente, sigue el negocio y estoy pendiente Tengo invasiones por todos lados, llegan citerna, me arremangamos La enfermedad ya es como una plaga, no disculpamos, nadie se salva Siento que tengo suerte con los negocios, porque mis socios están contentos Porque les mando la hierba a tiempo Vuelvo a decir al mar y con la flebada y las flebitas aceleradas No traigo enferma con mi loquera, porque soy el mil borrachera ¡Ey! ¡Los Rams! Siento que tengo suerte con los negocios, porque mis socios están contentos Porque les mando la hierba a tiempo Vuelvo a decir al mar y con la flebada y las flebitas aceleradas No traigo enferma con mi loquera, porque soy el mil borrachera